Familias acuden a cementerios del país a depositar ofrendas florales a sus deudos, que ya no están físicamente. El más cercano son mis tíos abuelos, que ellos fueron los que me criaron, que son mis papás prácticamente. ¿Cómo no puedo venir si son mis padres? Ya los perdí hace ya más de 15 años, pero nunca se olvidan a los padres. Y está mi abuela, mi abuela Nila, mi abuelo Humberto, están mi tío Carlos, mi tío Elvira, y todos mis tíos fueron como padres. ¿Hay varias generaciones entonces aquí? Sí. En el cementerio general en Managua muchas personas compraban flores y acudían a honrar a sus difuntos este 2 de noviembre. Más seguido vienen mis hermanas, que ya están más cerca. ¿Siempre? ¿No se olvidan ustedes de ella? Claro, nunca, nunca, jamás. ¿Su madre? Mi madrecita, sí. ¿Hace cuántos años se fue de aquí? Hasta tenemos tres años. Sí, tenemos lindos recuerdos de ella. Usted sabe que pueden estar los hijos, pueden estar las hermanas, pero su madre es la base principal de uno. Al perder a mi madre yo perdí, yo siento que he perdido todo. En este cementerio se constató una brigada de salud para atender por cualquier emergencia a las personas. Asimismo estaban los bomberos y la Policía Nacional para garantizar la seguridad. Ahí algunas personas llevaron hasta mariachis, rindiendo un homenaje a su ser más querido. Está reciente la muerte de ella. Fue ahorita en enero, el 8 de enero y está, usted sabe. Sí, le gustaba la música, le gustaba bailar. Bueno, no fui tan vaga, pero siempre ella decía que nos cuidáramos, que no anduviéramos de noche. Hoy la están honrando con esta música ustedes. Sí, sí. Las ventas de flores también estuvieron en su apogeo. Muchas personas llegaron a comprarlas. Porque aunque sea una ramita, pero llegan al punto donde están ellos. Porque ellos no se olvidan nunca que haya sensible al bolsillo del cliente. Con imágenes de Agenorobando les informó Antenor Peña Solano Crónica TN8.